Henry Kissinger siempre tiene algo nuevo que decir y el último episodio fue en Davos, en Suiza en la cita anual que tienen los políticos e inversionistas más importantes del planeta Kissinger a los casi 100 años de edad, mañana cumple el 99 le advierte a Occidente que no debe enfrentar a Rusia en una derrota en Ucrania eso es muy peligroso, que de Kissinger que debe otorgarse, al menos Crimea dado que el mundo admitió que desde el 2014 Rusia se tomó la región mano militar debo decir que estoy totalmente en desacuerdo con Henry Kissinger es verdad que Nikita Khrushchev en el 54, quien era ucraniano le entregó la zona de Crimea a Ucrania a los 300 años exactos de que se había adherido a Rusia en el entendimiento de que daba igual porque todos los caminos conducían a la UUS lo que demuestra este episodio es que Vladimir Putin quiere restaurar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como asegura la historiadora Ángela Stent en Putin's World un libro muy persuasivo y eso es extraordinariamente peligroso al fin y al cabo Rusia sigue siendo el país mayor del mundo y no se contentará con la entrega de una pequeña porción a Putin hay que enfrentarlo con una firmeza asombrosa las deserciones de su entorno demuestran que Zelensky está en lo cierto en el camino correcto finalmente Putin será derrotado y será un bribón menos en un mundo lleno de bullies, narcoamigos y gángsters y es un bribón menos